Guardarán mis pies Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Dale el mejor aplauso al señor Pero buenísimo Con esto y un cafecito Cae bien A ver la palma, la palma, la palma Que suene bonito Yo quiero oír el grito de júbilo Así no, así no Grito de júbilo A ver cuántos pueden silbar Ah, me parece que no tienen dientes La palma mejor Y repetimos los vientos Suena bonito Bonito, bonito, bonito El ángel de Jehová va delante de mí Mis manos guardarán mis pies De tropezar Porque mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminando por la sombra de Jehová Miren qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Miren qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Miren qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Miren qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová